Fue asignada la construcción del nuevo Centro de Salud Centenario, ubicado en la Comuna 3, el cual reemplazará al antiguo Centro de Salud La Floresta. Este proyecto permitirá tener áreas que no han estado disponibles para los usuarios de salud de este punto de atención, especialidades como nutrición, psicología, toma e interpretación de radiografías odontológicas, entre otros servicios de carácter médico. Queremos darle una gran noticia a toda Barranca Bermeja y a los más de 45 mil habitantes de la Comuna 3. Ha sido asignado la construcción del contrato del Centro de Salud Centenario, un nuevo Centro de Salud que va a brindar todos los servicios que se venían prestando en el antiguo Centro de Salud, en el barrio La Floresta, en una casa y pasará con todo lo último en tecnología, pero sobre todo con la apertura tan importante de más consultorios, pasaremos de un consultorio de odontología a tres, pasaremos de tres médicos a más de cinco médicos, pasaremos con más enfermeras jefes, lo cual significará que la gente no tendrá que hacer tanta espera para una cita, porque tendremos mayor capacidad, tendremos mayor cobertura y tendremos mayor calidad. Según la Alcaldía Distrital, la construcción de esta obra permitirá beneficiar a los 45 mil habitantes del sector al lograr ampliar la cobertura y al ofrecer mejores servicios para la comunidad. Ese es un trabajo que se ha logrado hacer gracias a lo que la Secretaría de Salud Distrital, la Secretaría de Infraestructura y la ESE Distrital, pero sobre todo en compañía de los líderes comunitarios, de los ediles, de los presidentes, presidentas con quienes hemos trabajado de la mano para que hoy sea una realidad. Si ven en la parte de atrás está el megacolegio para que se puedan ubicar y en este lote se construirán 970 metros cuadrados, que además tendrá un área también muy importante de parqueaderos, de zonas para que sea además un urbanismo muy importante y de desarrollo. Las obras están previstas para iniciar el próximo mes de junio y la terminación finalizando el presente año 2023. Este proyecto tendrá como objetivo el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los barranqueños.